Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal A ti, Cáncer. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Cáncer, te dice este maravilloso ser de luz que no te quedes con las intenciones. Todo lo que llegue a tu mente en ideas, en emociones, en sentimientos, expresalo, externalo, que no se queden guardados en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Saca de ti esas emociones, saca de ti esas ideas, ponle vida a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo. Ha llegado el momento de que des ese crecimiento, ese avance. Una vez externando tus emociones, tus pensamientos, vas a tener ese avance importante para poder llegar a ser una persona de éxito, de prosperidad y de paz interior. Ahora bien, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti cáncer, te dice el universo, en la salud, estás bajo mucha presión, estás bajo mucha intensidad y eso no te está llevando nada a nada bueno. Así que el universo te recomienda que pongas una pausa en tu vida, que te des un break, que te des un descanso para ver qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que te está tensando, lo que te está poniendo toda esa tensión en tu mente, cuerpo y espíritu y por eso te sientes muy, como muy presionado. Hay que liberar esa tensión, hay que liberar esa intensidad que hay dentro de ti para evitar que te enfermes de los nervios o de la ansiedad. En el amor, te dice el universo que estás pasando por una muy mala racha amorosa. Para los que apenas inician una nueva relación, te dice el universo, ten mucho cuidado porque no puedes iniciar una relación si todavía no terminas en la que estabas. Así que no juegues con fuego porque quien va a terminar perdiendo y a la mala vas a ser tú. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que estás pasando por una muy mala racha. Tienes que estructurarte nuevamente física, mental y espiritualmente con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Pongan las cartas sobre la mesa, dense cuenta cuáles son las necesidades uno del otro y empiecen a ser empáticos. Más que amorosos, tienen que ser empáticos, tolerantes y respetuosos. Con las decisiones, opiniones, creencias y pensamientos de tu pareja y de igualmente de tu pareja para contigo. Solamente así la relación se podría reestructurar, se podría volver a levantar. ¿Ok? Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, no es tiempo. No es tiempo de una nueva relación. Dedícate a trabajar en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. Sana, con alimentación, con ejercicio, con una manera de ver la vida totalmente diferente. Yo te ofrezco, si te encuentras en la Ciudad de México o a distancia, alguna de las sesiones para liberar emociones y poder trascender ese pesar por el cual estás pasando últimamente en el aspecto amoroso. En la prosperidad te dice el universo que eres una persona sumamente madura. Tu negocio, tu puesto en el trabajo, eres una persona madura y sabes realmente cómo conducirte. Tu prosperidad está tranquila, está relajada, está a gusto con lo que se está logrando. Pero únicamente esta madurez, llévala a la práctica en tomar decisiones correctas. Ahorita diciembre, noviembre, diciembre, no van a ser unos buenos meses para invertir en algo grande. Posiblemente en cuestiones de temporada sí, pero para algo diferente o algo grande no. Así que ten cuidado de cómo inviertes y de cómo llevas a cabo tu prosperidad y esta madurez que tienes para poder salir adelante. Ok, al final de este video te voy a dar una sugerencia para endulzar tu matrimonio. Bien, en tu prosperidad te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 769. El color que te va a ayudar a bajar esa intensidad es el color blanco o morado en cualquiera de sus tonalidades. Y el día de éxito y prosperidad es el día jueves. Ahora bien, la sugerencia para endulzar tu matrimonio es muy sencillo. Vas a poner hervir agua, vas a poner los pétalos de las rosas blancas y rojas, vas a poner miel, vas a poner romero y laurel. Lo vas a dejar que se macere un poco y después de los baños te vas a rociar con esta agua maravillosa y vas a ver cómo tu matrimonio empieza a mejorar. Me escribes cómo ha ido avanzando tu matrimonio para ver los resultados, ¿ok? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Voy a mandar saludos a unas personas maravillosas que me siguen en este horóscopo. Vamos a mandarle saludos a Julieta, a Julieta Ávila, a Julieta Ávila. Saludos, espero nos sigas viendo cada semana. Y si tú quieres que te envíe un saludo, mándame tu nombre completo, el país en donde te encuentras. Y para ti, Julieta Ávila, yo te recomiendo que pongas un plato grande, un plato blanco con monedas de color dorado. Pueden ser de esas de chocolate que están cubiertas de papel dorado, lo que sea, pero que sean monedas de color dorado, en la mesa de tu comedor, en esa mesa maravillosa que puedo percibir que tienes ahí, en esa mesa grande, es como redonda, ovalada, muy grande de cristal, de madera. Así que ahí vas a poner ese plato maravilloso y vas a ver los resultados de tu prosperidad. Ya no te preocupes, Julieta. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.